Ay, yo no sé, yo ya estoy tirando... ¡Espérense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, miren la nuda hermosa! ¡Qué preciosa! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos sean una vez más a la Navidad! Yo soy Mandy y hoy estamos en los Sims 4. ¡Vida en el pueblo! Siempre se me olvida cómo se llama. Y bueno, hoy, 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 Andrea anda bien panzona, gente. Bien panzona. A ver si no revienta. A ver, nosotros se nos arruinó este inodoro. La perrita anda bien loca. Vamos a atender a nuestros animales. Porque, básicamente, están bien desatendidos. Y ya es invierno. No sé por qué sale, que invernen. Ay, no puedo hacer nada. Todo va. ¿Y Michi? Michivali, ¿qué le pasa? ¡Ay, no! Está todo... ¡Ah! ¡Mi gato! Se me arruinó esta cosa. Que no está... Vaciar caja de... Bueno, nada de vaciar caja de... Cajia. ¡Cajia! Caja de arena. Nada de vaciar caja de arena. ¿Cómo es que está...? ¿Por qué? Si yo había comprado la caja de arena para que tuviera rayos láser. Dios, no. ¡Pobrecito mi gato! ¡No, Malicito! ¡Ven acá! Usar la caja de arena. Y luego, este... Antonio atiende a... ¿Dónde está Balea todo esto? Aquí está. A ver, hay que hacerle mimos. ¡Ay, no me lleves donde Antonio! Solo quería cambiar. Hay que hacerle mimos. Hay que... Hay que acariciarlo. Hay que abrazarlo. Hay que... Darle un bocado. ¿Qué más tienes? ¡Hambre! Tiene hambre. No durmió. ¿En serio? ¡Ay, no sé qué hacer! Bueno, pues vas a eso. Te dan tu amorcito. Y después te duermes. Porque... ¡No, no, no! ¿Cómo crees? ¡Ve al baño, hombre! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué barbaridad esta gente! ¡Por Dios! ¡No prioriza! ¡Prioricen! ¡Deja a Antonio! ¡Deja a Antonio! Ya te voy a consentir. Solo termina de arreglar esta cosa. Y termina de fregar el piso. Y Andrea... Andrea no me botó la ropa. Andrea no hizo caso de nada. Ella dijo... A mí la vida me importa tres pepinos. Vamos a esparcir pienso. Hay que limpiar gallinero. Esparcir pienso dos veces. Hay que esparcir pienso. Porque estas gallinas son un pozo sin fondo. Y deja de andar pensando en tus prioridades. No seas egoísta. ¡Kelly! Kelly quiere ir al baño. A ver, ven acá, Kelly. Aquí afuerita. Ir hasta aquí. Ahí afuerita. Peace. ¿Ya usaste el baño? Ay, sí. Ya usé el baño. ¡No! ¡Se me desmayó el gato! Ay, no puede ser. Se desmayó. Todo mal. Todo mal. Todo mal. ¿Tempiaste todos los charcos? Ahora hay que esperar a que se despierte el Michi. Ay, no puede ser. Todo Michi con el Michi. ¡Oh! ¡Bali! 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 Y los gatos se quedan dormidos hasta que... Hasta que... Hasta el infinito... No fuiste al baño. Ay, ¿qué es eso? A ver, ve al baño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos ustedes? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué me ojan mal? ¿Por qué quieren dejarme mal? Limpiar gallinero. ¿Por qué quieren dejarme mal? Ve al baño. A ver, hace cariñitos a Balik. ¿Qué se me hizo Balik? ¿A dónde vas? No puede ser. No pueden ustedes hacer una cosa que les... No sé qué les pasa. Hoy andan rebeldes. Y ellos... ¡Sí, soy rebelde! Ok. No. 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 Hacerse compañeros. Háganse compañeros. Y luego dejas que Balik vaya a comer. Y tú ve al baño. Por Dios. Tengo que estarlos vigilando para que vayan al baño. ¿Por qué solo tiraste el agua? Yo te dije que lo usaras. ¿Por qué no la usas? ¿No te gusta usar las cosas de fosa? No, 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 no. Ve a usar la cosa de fosa. ¿Quién me llama? ¡No! ¿Qué pasa con la Somer y Antonio? Sospechoso. Todo muy sospechoso. Ahorita le sirvo. Ahorita le sirvo. Ahorita voy. Ahorita voy. Soy esclava de estos animales. Por Dios. Esclava de tu corazón. Esa no. Eso no. Limpiar a Camila. A ver. Eso. Antonio. Te dije que le hiciera... Bueno, sí le hizo caso. Abrir. Vale. Vale. Deja a Antonio en paz. Araña ese juguete. Antonio no anda bien de su mentalidad. Antonio, ven acá. Vamos a darle de comer a que llama. Vamos a limpiarla. Limpiar a que llama. Hay que limpiar su establo. Qué asco. Ay, no. Necesitamos ayuda. En serio. Necesito otras manos en esta casa. Unas manos familiares. Obviamente. Gracias, avión. Bueno, el avión se quedó ahí. No sé. Pensando, supongo. En la inmortalidad de ser avión. Pero está ahí. Encender. ¿Será que esta? Es una calabaza. ¿Y por qué parece semilla? Semilla sandilla. ¿Por qué está así? ¿Qué pasa? ¿Será que finalmente pude poner una semilla grande? Bueno, una calabaza gigante. Al final yo no supe cómo funcionan estas. Albaca, tengo ropita para ti. No te vayas. Vestir albaca con una de estas. A ver. ¡Bali! ¡Bali, ve a comer! Ok, Bali ya está comiendo. Y arañar este juguete. Porque todos los juguetes se los ha quitado Kelly. Es una abusiva, Kelly. ¿Ya estás limpiando? ¿Regaste el pienso? ¿Me limpiaron a Camila? No me limpiaste a Camila nada, tú. ¡Oh, Dios! ¡Qué lenta eres! Cuando están embarazadas son más lentas las sim. ¿Alguien ya compró mi cosa en Twitch? Iba a decir, no. ¿En cómo se llama? ¿Alguien ya compró mis cositas en... 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 En Platzi. En Platzi, ¿no? En Propsi. Porque tienen el mismo nombre. A ver, ya limpia Camila. La pobre esta no puede. Vayan a comer. Coco, co-coro, co-coro, gallo. A ver, tú eres Trébol. No, eres Margarita. Margarita. Tengo una ropita. ¿Dónde está Trébol? Más que está bien oscuro. ¡No! Ay, y el zorro, fa, me desaparezco. Nunca estuve aquí. Trébol. ¡Trébol! Te tengo ropita. Teníamos otro, yo me acuerdo, que le puse menta. Por ahí. Pero no sé qué se hizo. ¿Por qué no se riegan estas? No entiendo. no comprendo cuál es la manía con estas cosas, a ver Antonio, ya que estás limpiando, ven acá vamos a fertilizar cultivo con fertilizante de crecimiento super vitalidad vamos a fertilizar cultivo, ahí está menta, ya la vi mínimo esfuerzo, vamos a fertilizar cultivo con, no, 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 crecimiento rápido fertilizar cultivo con vitalidad vegetal creo que estos son los que recogemos arrancar, como crees, son los que recogemos de allá, fertilizar cultivo vitalidad del establo esos son los que recogemos ay, yo no sé, yo ya estoy tirando espérense ay ay, miren la hermosa qué preciosa anda con su vestido, parece vestido de Charlie Brown, pero en rojo tiene florecitas ay no, quiero dar la vuelta en 3D en 3D ay, miren almaqueta y hay así como what the fuck human what the fuck así what the fuck a ver ya hablaste con todas tus gallinas voy a vestir a las otras a los otros animales ay, pensé que iba a cantar la de Blackpink la de Whistle es igual el sonido a ver trebol trebol, creo que tenemos otro creo que este es menta no, este es margarita este es trebol yo me acuerdo que había otro ven acá, ven a hablar de plumas dedícate ahí a ver qué pasa sientes frío si eso que anda suéter y toda la cosa yo por eso ando vistiendo a los a los a los conejirongos me descompongo margarita margarita princes te ves tan linda ay, qué bellos los adoro a ver trebol con su ay, miren al joven trebol qué elegante qué hombre más distinguido a ver ven acá ven amistoso pausa exhibir mascota tienes frío compartir compartir espíritu porque su relación ha bajado no sé no sé a ver no me importan sobre los vampiros de momento vente para acá ay, no Antonio te me congelas no porque Antonio siempre se congela no entiendo no entiendo Andrea no se congela nada ven acá ven a calentarte por Dios Antonio 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 reacciona ay, ya estuvo ok bueno pues ve a platicar con tu esposa no entiendo congelación en curso decía y luego pues nada la congelación no pasó a ver amistoso ay, miren los gemellos ay, ojalá y no sean gemelos bueno, sí que sean gemelos así me ahorro un trabajo me ahorro más trabajo a ver ven acá vamos a darte comer un bocado ya no hay bocados ¿dónde están los bocados? ah, tú no tienes los bocados ya me acordé ve a calentarte ve a calentarte a ver si no se me incendia la casa por andar de loco voy a calentarte bueno, platiquen pero dale bocado dar bocado de calabaza a ver si sale ay, no es que no puedo decir esas cosas no puedo decir esas cosas qué miedo a ver vamos a darle fiestero a ver qué le pasa a ver si si bailamos ahí ellas se imaginan bailando ella con la el belly dance literalmente hoy vamos a hacer fiesta porque hoy es navidad y aparentemente este niño pues va a nacer probablemente en noche navidad supongo porque esta es noche buena ¿qué es esto? a ver ¿cómo están mis pochos? vamos a meter a las gallinas ok, ha desbloqueado la receta de bocado de calabaza hacer entrar a las gallinas a todas y vamos a dar de comer a Camila no, ordeñar ¿dónde está ordeñar? ordeñar a Camila ok ¿qué pasó con el fiestero? ¿qué pasó con el fiestero? no entendí yo estoy esperando que le pusiera de color la 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 llamita esquilara que llama váyanse a dormir está haciendo frío yo quiero estar adentro de mi casa váyanse para adentro duérmanse hacer acciones no, no, no mandar a Camila adentro mandar a Camila adentro ¿qué quieres Antonia? ¿qué quieres? y el ¡ay! miren es color naranja es color naranja ¡ay! hoy sí señor Darcy no nos vas a ganar en la competencia leche de calabaza la vamos a guardar bueno después de eso te vienes a echar una siesta que tiene sueño tiene hambre y sueño como siempre no sé yo siento que se les bajan las necesidades bien rápido a ver voy a meter la leche vamos a poner la leche en la refri hoy sí señor Darcy hoy sí hijo de la no, no mentira no vamos a decirle nada al señor Darcy ya no me cabe nada en la refri no inventen yo apenas voy empezando a ver ve al baño tú vete a dormir y por favor animales váyanse para adentro dile a la llama que llama que entre mandar la llama que llama adentro ¿por qué? porque está haciendo frío métanse gallinas métanse hoy vamos a hacer una fiesta a ver si Antonio a ver si Antonio quiere porque va a ser fiesta de intercambio de regalos que por cierto no hemos decorado el árbol a ver vamos a añadirle luces vamos a vamos a decorar adornos vamos a poner de color rojo y dorado tradicional bueno pues con Andrea no importa y vamos a decorar guirnalda vamos a poner rojo y dorado vamos a decorar pie de árbol ay se cayó mi gato flor de pascua dorada o sea este año va a ser así superior vamos a poner vean el baño ay dios mío que difícil no no decores con Antonio que difícil vamos a preparar un banquete a ver a ver a ver la vez pasada Antonio se comió un pastel de leche y ay no y andaba tirándose gases a ver cena de pescado obviamente cena de pavo pero no van a ser nuestras gallinas váyanse para adentro yo las mandé para adentro métanse mandar a Camila adentro mandar a la llama que llama adentro Antonio ya despiértate despierta que tenemos que hacer una fiesta 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 a ver donde se hacen las fiestas a todos siempre se me olvida es que hay tanta cosa encima que yo ya yo ya yo ya no sé llamar a los bomberos que me estoy quemando ok no a ver ay por qué no tan musical hoy hacerse autofoto no restaurante comprar plopsy ah no explorar plopsy pedir a domicilio asesoramiento de estilos de vida no aquí planear acontecimiento social que vamos a hacer ahora celebrar navidad ya medio decoré pero solo decoré afuera no iba a decorar adentro qué pereza qué pereza a ver ya celebramos acción de gracias hoy vamos a celebrar navidad qué rápido se pasan las festividades a ver si esta mujer no se pone de parto ya te pusiste de parto ya ah no creatividad nula cómo que creatividad nula si estás inspirada deja de estar hablando tonteras y por favor decora decora y se pierden en el tiempo y en el espacio las decoraciones me da tanta risa estás cocinando ya el pavo llegó el pavo ok no tenía que hacerlo lo siento lo siento ya ok pero decora hombre decora decora ok desbloqueaste algo llama a la gente a la gente usa esa decorar guirnalda pongo una guirnalda de ay a ver fiesta de cumpleaños montaña fiesta de terror comité de disfraces de baile de en casa de camba y la fiesta de regalos excursión a la montaña fiesta blanco y negro quedada de infantes fiesta de barril y la fiesta de regalos pero si ahí es el día de la nieve iniciar quizás está como y si lo ponemos en fiesta ay no 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 a ver añadir historias instagram no es este verdad ay no no sé porque no es sencillamente planear fiesta y ya acontecimiento social uy miren cómo este nombre si esta señora cuánto tienes de fiesta de cumpleaños blanquinero excursión a la montaña boda porque esta boda de terror y la otra fiesta en casa sin objetivos por favor porque no quiero anfritión va a ser antonio va a ser a quienes invitamos invitamos a brand invitamos a michael bell invitamos a rami y son méritos son amigos así de amigos bueno entretenimiento nadie coctel nadie catherine nadie en mi casa si si vénganse ya porque pagué dinero porque he pagado dinero a ver vamos a apagar la chimenea porque va a venir santa y no no deberíamos de apagar esta ahí viene la gente y encender esta no la no apagues esta apaga la otra ya se metieron mis animales así ok ya ni ni te aflijas ni te aflijas a ver vamos a pasar para acá la comida y esta cosa que asco que hace ahí hola brent que tal estás como has estado bienvenido bienvenido a mi casa bienvenido vamos a compartir el espíritu el espíritu cantar para donde vas tú que tal estás que gran panza dios mío dios mío pareces una persona amistosa si quieres echarme la mano en algunas personas importantes del pueblo se van a necesitar ayuda ahorita no alguien que me quiera ayudar con las guirnaldas palomitas y arándanos rojos no lazos le podemos añadir luces vengan todos a ver las luces vengan todos vamos a comer que haces no por dios no puede ser pedirle que vaya a hacer sus necesidades te gusta mi decoración o sea nadie te preguntó pero te gusta compartir espíritu y vamos a llamar a gran banquete que tienes sueño hambre ok ya tenemos hambre antonio no sé por qué te tardas tanto no cuesta tanto bueno si cuesta un poco pero ponte creativo no de ese creativo me vas a quebrar los adornos porque se tarda tanto no entiendo encender árbol enciende el árbol deja de admirar el árbol enciéndelo ahí está con luces automáticas yeah colocar montón de regalos a pie ok vamos a cantar en grupo vamos a cantar con todos nuestros invitados vénganse para acá ay miren ya vino ella a ver ella le podemos hacer regalos también conocer mejor no hombre olvídense de los vamos a cantar todos a cantar todos juntos 3, 2, 1 en tu cumpleaños esa no cuál es la canción oh blanca navidad sueños y no me acuerdo que más el camino que lleva Belén lo hizo Dios ok algo así decía la canción no sé vean comer llamar a comer cantar en grupo al pavo imagínense llamar a comer a gran banquete bueno y total no cantan nada por copyright ay bueno hasta que salieron de ese bucle qué pasó con la música subanle el volumen aquí encender vamos a poner canciones de cuna se imaginan festival invernal ahí está listo yeeey otro desbloqueado ok él está súper contento de que finalmente se puso a cantar ve al baño deja de cantar ve al baño y después comes te comes una ración de esto para dónde vas tú a dormir no hombre si la idea aquí es ver películas de mi pobre angelito ojo malón como quieran llamarle te sientes muy contenta ustedes están comiendo quién hace falta está tan oscuro aquí qué haces hablándole a mis plantas tú ah no está hablándole albaquita planta de cebolla pues no qué haces michael michael bueno échate una siesta pobrecita ya se me iba a desmayar todo mal con él papá noel papá noel papá papá noel preséntate amistosamente con el señor por favor preséntate ay a mí siempre me da como está más gordo señor póngase a dieta está más gordo que nunca ay michi hola hola papá no y nos vas a dar fotos fotos nos vas a dar regalos presentación amistosa qué tal estado bueno pues nos importa poco ya papá noel así de así de bárbaros somos qué tienes ay dios mío toma no viene a comer nadie a ver servicio y una ración y dónde está mi perrita kelly qué haces antonio qué haces no no por qué por qué todo es tan difícil a ver vamos a abrazarlo vamos a acariciarla supongo se siente sola igual balicito se siente solo iniciar abrazo amoroso de antonio ya está no hombre estas mujeres están mal de lo dormida que quiere estar y ellos ay es que pobrecita me imagino yo yo no sé si es que yo soy más sensible a la hora de grabar o qué puercas pasa pero yo siempre escucho los ruidos más fuertes ya despiértate o sea que larga la siesta que se toma a ver vamos a hacerle cariñitos amistoso presentas preséntate amistosamente con papá noel por favor con papá invierno y tú a ver despiértate vaya al baño saluda a vali ahí se orinó ah listo vente a dar una ducha después de eso y bien ven a darle cariño a vali por favor acariciarlo si ni modo pues hablarle y ve a presentarte con papá noel bueno con papá invierno ay y lo peor es que te orinaste aquí abajo verdad ay que asco y el que vergüenza contigo que vergüenza con toda esta gente por dios que nunca pueden nunca podemos hacer una fiesta bien puedes ir a bañarte no puede ser date una ducha elogiar date una ducha ve a darte una ducha ve a darte una ducha dios mío no puede ser no puede ser que se tarde tanto a atender un animal por dios no vas a dar a luz no vas a dar a luz no vas a dar a luz sucia y el bueno pues se me voy yo de mi propia fiesta ven acá ven a bailar ven a bailar no sé por qué se va para allá no entiendo es por Kelly verdad Kelly quédate en la casa por favor bueno pues me duermo no se baño no se baño que bárbara Andrea que bárbara que bárbara dormir bueno pues duérmete ni modo y tú entra a tu propia fiesta ve a limpiar saluda platica con la gente o sea esta gente sacrifica que dice esto gran vanguardia tanquete así lo dimos pero la gente ni caso amistoso hacer regalo hacer regalo de festividad de invierno no tenemos nada así que no lo siento que dice tradición complementada ok pero por qué siento yo que van más lento o sea lentos lentos en cuanto a ellos no el juego o sea yo siento que anda un poquito desorbitados a ver ven a dormirte vali ven a dormirte todo el mundo a dormirse dormir deja Antonio está bugueado con Antonio por Dios ya se fueron ah bueno pues no me dejaron regalos apagar no me dejaron nada de regalos eh nada nada de regalos no no me dejaron nada abrir regalos cuáles regalos papá invierno ya se fue eso fue verdad espero yo que sí que ya se haya ido porque yo no miro nada no todos mis aspersores están arruinados no reemplazar yo no los voy a estar arreglando más hoy con este hombre que no sabe nada de la de la existencia no reemplazar ¿quién es este? Antonio vete a dormir Antonio a dormir ya regresamos ok Andrea ya se despertó no se bañó como yo supuse darse una ducha date una ducha Balicito dice que tiene hambre así que a comer Balicito sea independiente también hijo comer deja Antonio tranquilo vete a bañar ¿cómo vas a recibir a tu hijo sucia? que asco que asco esta casa por Dios me gustaría tener master controller para poder limpiarla o por lo menos un lavavajillas esta gente asquerosa mugrienta sucia a ver Bali deja Antonio en paz ¿te estás bañando? sí ok se está bañando y a ver Kelly quédate quieta nosotros tenemos que llevar a esta mujer al hospital despiértate Antonio acciones llevar al hospital bueno ya se bañó menos mal tirar comida en mal estado ¿de dónde? no mi huevo de chocolate no y el de naranja también no todos están en mal estado bueno pues así los vendemos a ver a ver quizás por eso anda mal a ver necesitamos ir al hospital necesitamos ir al hospital dar a luz en el hospital vamos a acompañarla obviamente y vamos a ir con Antonio despiértete los siguientes objetos han entrado en otro solar ¿qué? ¿what? un logro en el juego a ver 24 horas qué mentira 24 horas del juego tal vez a ver hola buenas vengo a registrarme porque estoy a nada de reventar y Antonio no puede ser si es un niño de ¿cómo sería? son niños de año nuevo no sé cómo es echarse una siesta no no es niño de año nuevo es navideño es un milagro de navidad de navidad ay miren ella es enfermera y presentó su carnet nunca había visto eso ¿cuántas contracciones tiene? son cada dos minutos ok entonces ya es urgente ya rompió fuente yo creo que sí por eso se orinó no es que se orinara sino que rompió fuente ¿quién es este? paciente yo te vi que traías como chispas eres vampiro eres vampiro está bien guapo es vampiro y la doctora ay no puede ser otro día más en este hospital médico ahí Siri a ver yo siempre las mando al hospital porque siento yo para eso tengo a trabajar o sea no solo por el peso ¿verdad? sino que para eso la tengo o sea hay que usarlo hay que usarlo que uno tiene Andrea tranquilo 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 solo va a ser uno ¡ay! 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 doctor doctor ¡ay! ¡ay! que susto que parto jamás me había pasado esto que parto más más problemático por dios pero doctora cálmese deje de resetearse no me va a matar doctora doctora ¡ay! vuelva en sí vuelva en sí ok es un niño se va a llamar Gales porque pues es el apellido de sus dos papás ¿cómo te puedes llamar? Carlos Juan Rubén Rubén Sergio Sergio ya tenemos un Sergio Juan Iván Manuel Rubén Luis Antonio 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 Juno no ¿cómo le podemos poner? Santiago Vicente Diego no ya tengo un Diego creo yo Oscar no Iker no Roberto Roberto ok no Fernando ya tenemos un Fernando ¿verdad? Adrián ¿tenemos un Adrián? bueno ella es Andrea él es Antonio así que Adrián será espérate solo es uno ¿verdad? ok ya tenemos el certificado tenemos un niño y la doctora sigue reseteándose ay que susto siempre me quedo con esa con esa ay miren que bonita su bata tiene patitos ay pequeño Adrián chachachán vas a crecer en una granja y vas a ser feliz y ahora pues lo tira a la cuna y ya estamos aquí está Adriáncito listo se fue ay no cállate vámonos ya ay nació el bebé todo es felicidad amor paz y ternura y estoy muy contenta espero que ustedes también no sé por qué salió no sé por qué anda en bici a ver dónde me han ido con los animales me han ido a tirar a mi niño a ver dónde está mi niño yo le hice un cuarto aquí donde me fueron a tirar a la criatura del averno mi hijo dónde está ay aquí está ah bueno aquí está el objeto o sea es más objeto el bebé que las propias criaturas esas que están aquí a ver Kelly te trajimos un hermanito Kelly te trajimos un hermanito este niño está triste este hombre también está triste todos estamos tristes y yo me voy a volver loca yo soy loca con mis sims loca 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 bueno yo estoy vuelta loca por ellos la verdad y no en el buen sentido de la palabra dar de comer dale de comer de pecho y ven a a chuchar a mecer vamos a llamar a una niñera definitivamente pero bueno pequeñas y pequeñas del universo rompí ese ha sido el episodio de ahora yo espero que les haya gustado si es así si es así no olviden de regalarme un me gusta no sé ay no me desconcentro no voy a volver loca bueno si les ha gustado no olviden de regalarme un me gusta suscribirse a mi canal si es la primera vez que me ven seguirme en mis redes sociales ya saben que tengo twitter, instagram tditch donde hacemos live streams ahorita no porque soy de de vacaciones y nada más este me voy a volver loca definitivamente entre animales plantas y un niño deseeme suerte y eso ha sido todo nos vemos en un siguiente video adiós chau 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 ¡Gracias!